Hola, soy Fran Segura, cocino dulce. Actualmente dirijo la cocina dulce de un restaurante, Bia Antonia, fincado en Alicante, donde tenemos dos conceptos, uno más tradicional y uno más gastronómico. Ya llevamos aquí tres semanas, estamos en Puebla, México, en MCS, donde hemos realizado una serie de cursos, donde hemos impartido unas cuantas masterclass. Nos encontramos aquí para grabar unas cuantas recetas y unas cuantas elaboraciones con los productos ya editivos de MCS. Vamos a realizar una pasta sablé con sus ingredientes tradicionales, mantequilla, huevo, azúcar molido, harina de almendra, sal y harina fuerte. Vamos a incorporar un aditivo, Maltus, de MCS, esmalto de strina, y en este caso, para esta pasta sablé, va a favorecer al secado y a que esté muchísimo más crujiente. Una vez tengamos la mantequilla bien trabajada, con el azúcar bien integrado, vamos a añadir la harina de almendra. Haremos que mezcle bien todo el conjunto y vamos a añadir el huevo. Cuando el huevo esté bien integrado en la masa, juntaremos la malto de strina con la harina y con mucho cuidado. Es una masa muy blandita que con su reposo y con el frío va a ayudar a que la mantequilla endurezca y coja mucha más estructura y ya veremos a enfriar. Aproximadamente ha estado unos 20 minutos y ahora vamos a estirar entre dos silpads con la ayuda de dos reglas para obtener un mismo grosor en toda la pasta sablé y con un rodillo simplemente lo que tenemos que hacer es estirar nuestra masa y de nuevo vamos a dejar enfriar por espacio de unos 45-50 minutos. tenemos nuestra masa nuestra pasta sale reposando en la nevera ya la tenemos manejable para poder utilizarla y y y y y y y y y Lo dejaremos congelar aproximadamente una hora para que esté bien frío, antes de dormir a 165 grados durante aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Bueno, cocemos nuestras tartaretas de las asableras, las tenemos ya bien frías, bien y montadas. Recordad que al final aquí utilizamos el mantus, la mantodestina, para hacer que estuviese mucho más seca el aire y mucho más crujiente. Entonces, una vez fría vamos a utilizar una trema. Una pequeña muestra de una finalización con un poco de fruta fresca. Lo importante es que consigamos una buena galleta delgada, fina, que esté bien crujiente, que no tenga humedad para conseguir ese crunch. Y, por supuesto, si nos tiramos de mantodestina vamos a conseguir ese crunch de crunch que nos va a dar un crujiente musismo más divertido. Hasta aquí esta receta y espero que os haya parecido interesante. Se despide hasta el siguiente. Gracias.